Estoy buscando una novia que viene huyendo de vez en cuando, llevándose todo lo que se encuentra en el camino. Solamente vengo a preguntarle si me puede devolver el curso. No debiste venir hasta aquí. Te dije que quería estar sola. Yo te dije que estaba preocupada por ti. Pero mírala ahora, es una locura. Sí, es tarde, pero te voy a dormir. No pude, sí, solo podía pensar que la mujer que amo está en una cabaña lejos de mí, sola, triste y con un frío del caramba. ¿Y tú qué te crees, superhéroe o qué? ¿Estás empeñado en salvarme la vida como desde el día que nos conocimos? Te siento vivo. Por eso es una especie de karma que estoy pagando. ¿Quién sabe por qué? Te sientes mejor. ¿Por qué no es que me oye? Después de venir tan lejos, lo menos que puedo ofrecerte es un vaso de agua. ¿Agua? ¿Con este frío? Yo prefiero mejor un cafecito. Y sí, sí, acepto. Mi gatita ya debe de estar en la cabaña y yo estoy aquí aquí con ustedes dos. Ya nada más llegando tengo que, no sé, centrar las cosas y hacer que me perdone, sea como sea. ¿Sea como sea? Sí. No. No se ha casado, ya se está ablandando. No, mi hijo. Uno tiene que imponerse, que demostrar quién es el que tiene la rienda, es el que... ¿Quién qué? ¿Quién? ¿Quién es el que se va a casar con Julieta? ¿Quién? El güey. Exactamente. ¿Quién les paga para hacer lo que se les mande? ¿Quién? Pues él, güey. Exactamente. Así que si me tengo que arrodillar frente a Julieta, me arrodillo. Y tú, al terminar, cruzas tus manitas y dices amén. ¿Quedó claro? Amén. Y tú muévete que ya me quiero ir. Esto ya está, güey. A ver si no nos gana el ricachón. Ah, güey. Nada, que tú eres el más fregón y que nadie nos va a ganar. Vámonos. Vámonos. Ey, saque al gato, güey. No sé si Violeta es tonta o cínica. O sea, ya se le olvidó todo lo que nos hizo Eduardo. ¿Sabes qué me dijo la muy descarada? Que estoy celosa de ellos. ¿Y no habrá algo de eso? Digo, estás muy enojada. No, o sea, Eduardo no se engañó. Es solo por eso. Beto. Ay, perdón. ¿Le puedes marcar tú a Lalo? Es que él es tu yami yami y no me contesta. Ya me preocupé. Dice que fue al boliche, pero eso desde hace mucho. Es que fue con Javi. ¿Boliche? Sí. No, pues qué raro. Lalo no le gusta el boliche. De hecho, dice que es un juego para tontos. Eduardo, fiestas, chicas. A ver, ¿qué más me falta de la ecuación? Ah, sí. Que cierta tonta sepa... Ay, ya cállate, Azucena. ¿Le puedes marcar, por favor? Yo le marco. Espéreme, espéreme. Espéreme, espéreme. Espéreme. Bueno. Lalo. ¿Dónde estás? ¡Hermano! Estoy en un antro con unas damitas, pero... Digo, si no fueras tan fiel, te invitaría para que vinieras. Tú te lo pierdes, carnal. Sí, no, entiendo. Mi amor, ¿con quién hablas? Llévame al baño. No sé dónde estás. Espéreme un... Es que estoy con Violi y con Azucena. ¿No quieres venir a tomar un cafecito? ¿Un cafecito con qué? ¿Con un cucull también? No, no, carnal, muchas gracias. Este... Diles que... No sé, diles lo que tú quieras, pero voy a llegar tarde. Esto va para largo. Te dejo, mi hermano, te dejo, te dejo. Bye, bye. Bye. ¿Qué dijo? Boliche. Es el mismo que te preparé cuando estuviste aquí. Uy, bueno, espero que esta vez sea de mejor suerte, porque aquella vez me dispararon y me dieron un beso, un peligro mortal. Ay, pero fue un beso de mentira, solo para darles celos a Elvis. Mejor lo dejamos de ese tamaño, ¿sí? Ahora cuéntame, ¿qué te pasa? Elena me confesó que está enamorada de Elvis desde hace tiempo. ¿Qué? No puede ser. Ella me jura que él no lo sabía. Ay, no sé, me siento traicionada, engañada por los dos. Bueno, lamento que estés así, pero ponte en el lugar de tu hermana. O sea, imagina lo mal que lo está pasando. Recuerda, nadie escoge de quién se la mueva. Si no, míranos. Pero estas cosas se pueden evitar. Yo decidí alejarme de ti porque no nos conviene estar juntos. Bueno, tal vez ella no pudo hacerlo, pero sin embargo cayó, ¿no? Y si se criticó por ti. Yo creo que lo mejor es que hables con Elvis y se den un tiempo antes, pues, de casarse. No, no lo creo porque hay otra razón para no casarme. Elena y Elvis se besaron. Ah, sí, te creo todo. La verdadera razón no será que me ames. Ay, vámonos a la pista. Quiero sacar mis mejores pasos. Aquí parecimos ñoñas, ancianas. Ay, Catalina, no sé tú, pero a mí me da mucha vergüenza ir a la pista para que vean que llegamos solas y todavía que queremos que nos liguen. A mí me da pena. Pues, a eso vinimos, no te hagas tonta. No. Ay, bombones a la vista. Ay, vámonos. Cata. ¿Qué? Qué chiquito es el mundo. Yo, ¿cómo estás? ¿A dónde te encuentro? Un amigo Sergio. Hola, mucho gusto. ¿Tú también haces que las mujeres nos veamos increíbles con el bisturí? No, no, no. Yo solamente atiendo y opero a mis pacientes cuando ya son mayores. Es decir, soy cariólogo y geriatra. Ay, pues, perfecto para mi amiga Leti, que quiere que le arreglen su corazón. Oh, sí. Leti, vamos a bailar. Vamos, los cuatro. Leti, vamos. Leti, ¿quieres bailar? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Qué es lo que te sientes? ¿Mamá? Ay, mi vida, hermoso. Mi amor. Mejor no hablemos de nosotros ahora, ¿sí? Mira, mira, te entiendo. No tienes que responder nada ahora. Ven aquí. Déjame animarte. Eso es lo que necesitas. Ven. Mira. Mira. Alguna vez una princesa triste iba a tener un amigo. Él era un duende. Él le ofreció un regalo. Llevarla a conocer una catedral. La más bonita del mundo. Esa catedral estaba en París. Sí. Y por arte de magia, aparecieron en Notre Dame. Pero la princesa resulta que le tenía miedo a las gárgolas. Eran feas, arrugadas, obesas, regordetas. Y, bueno, su amigo el duende, la convirtió en una mariposa. Y así ella, pues, pudo volar. Volar, escaparse de ahí, muy lejos, muy lejos. Qué bonito. No sé si es pena, angustia, miedo, pero... Sé que debo tomar una decisión y no me atrevo. Me gustaría que el duende me convirtiera en mariposa para salir volando. No. Créeme, la solución no está en hoy de los problemas. Está aquí, dentro de ti. Miren nada más, doctor Lozada. Ya veo que le gusta mantener una buena relación con sus pacientes. Postoperatoria, digo. Desde siempre, por eso no se operan con otro. Espero eso no me traicione, ¿no? No, no. Bueno, vamos a ir por un trago. Ahorita nos vemos. Vale. Sí, sí. Vamos por un trago. Claro. Tengo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ay, nunca pensé encontrarme a mis sobrinos aquí. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, así pasa cuando sucede, ¿no, mi amor? Lindo, mi vida. No pensé que tuvieras ánimos para salir a bailar. Digo, como están recién separados. Ups. Ay, mi amor, no tiene nada que ver. Digo, además, digo, que esté deprimida y llorando en la casa, pues, no está bien. Además, tu papá seguramente también está saliendo, ¿eh? Bueno, pero, pero, ¿qué? Tú y el doctor, ¿qué? Ay, ¿cómo crees? Claro que no. No, ese es mi doctor, me lo encontré aquí, ¿no? Vengo sola con Leti. Sí, sí. Además, eso sí, un día voy a tener que rehacer mi vida con alguien. ¿O no? Para mí los papás deberían estar juntos. Eso del divorcio es una porquería. Ya, carnal. Tranquilo, bro. Tranquilo, ya no sigas tomando. Mira cómo está. Mamá, hemos tomado bien poquito. Es más, a ver, enséñales el cuatro. Ay, no, 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 no. Diviértanse, mi amor, por favor, ya no tomes mi vida. Estás muy tomado. Sí. Mira a tu hermano, por favor. Sí, mamá, tranquila. De verdad que hemos tomado bien poquito. Yo no sé qué le pasó ahorita. Pa' mi vida, Lino. Te amo, mi amor. Chao, Lomi. Adiós. Cuídense. Vamos a la mesa, ¿eh? Mira, yo pensé que se la estaba pasando bien mal, pero resulta que se la está pasando igual de bien que tú. Pero vamos, porque te tengo que dar un sugerito, papá. A ver, jefa. Mira la hora que es. Y tu hermano no llega. Ay, ya deja los nervios. No es para tanto. Mira, hay que darle tiempo a Luis para que arregle sus problemas con Julieta, ¿sí? Ay, pero ya se tardó mucho tiempo y no se ha tomado sus pastillas seguro. Me tiene muy preocupada. Lo voy a llamar. No, a ver, jefa. Confía en él. Mira, a lo mejor ella está arreglando sus problemas con Julieta y tú aquí preocupándote por él. Ay, pero qué malo. ¿Por qué no me llama para tranquilizarme? Si no me hablan un ratito, voy a tener que llamar al pesado de Paco. Esta es la nueva casa de mi mamá. It's nice. I like it. ¿Qué te parecen los muebles? Muy bien. Se parecen a los de la casa Solano. Y ahí tengo muy buenos recuerdos. Pero hay algo que resalta aquí. Que llama la atención. Eres tú. Mi mamá es increíble, ¿no? Después de todo lo que pasó, la adversidad. Está saliendo adelante y me siento súper orgullosa de ella. Te juro que me encantaría crecer y ser así. Y lo serás. Oye, pues llámale. Hay mucho sushi. Vamos a cenar juntos. Mi princesita. Fui a divertirme con Leti y llegaré tarde. Pásala muy bien. ¿Qué pasó? Home alone. Ah. Por fin vamos a estar solos. Ahora sí podemos estar juntos. Cenamos, ¿no? Yes. Shrimp para ti, ¿verdad? Yes. ¿Qué? Ay, no, Cata. Te imaginas que los muchachos le cuenten a Antonio. Me muero. Me muero. Ah. Seguro lo van a hacer. Y eso es justo lo que quieren. Ay, no, pero es que me da mucha vergüenza con ellos. Cata, por favor, vámonos. Ya. Además, espérate. Mauricio ya está pagando la cuenta. Digo, al menos de eso nos libramos, ¿no? Que paguen. Lo que me encanta es que Antonio se va a retorcer del coraje cuando sepa que salí de fiesta. Bueno, yo también me muero de ganas de verle la cara sinvergüenza de Mateo. ¿Sabes qué? Debimos ser actrices porque nos está saliendo muy viento. Ay. Ay, mira. Hablando del reader. Sí, Mateo. ¿Lety? ¿Qué horas son estas de andar en la calle? Ay, no. ¿Por qué? Si me la estoy pasando increíble. ¿Verdad, chicos? Chicos. ¿Qué es eso de chicos? No te hagas. Sé perfectamente que todo es un cuento. Tu hermano me dijo que nos iban a hacer un teatro para darnos celos. Cata. Que ya Antonio le dijo que todo esto es un teatrito. Que por eso me estaba acá. Dile que no. Dile que no. Ese idiota no me va a ganar. Dile que no. Pues, ¿sabes qué, Mateo? Piensa lo que quieras. La verdad me la estoy pasando muy bien y quiero que falles a los niños porque estoy muy ocupada, ¿sí? Bye. Bueno, pues, la cuenta ya está pagada. Y se van muy mal por ustedes porque nosotros nos tenemos que dar. Pero, ¿y si nos vemos a otra parte? La noche es joven. Por favor. A mí me parece excelente. ¿Cómo es? Pues, vámonos. Ya está medio entornado mi amigo. Creo que un poquito. Un poquito. Vámonos. Sí, ¿puede caminar? Ya no puedo más, le voy a llamar. Hola. No te llamo por gusto, ¿eh? Lo que pasa es que Elvis se fue a tu casa hace mucho tiempo y, pues, no me ha llamado. Lo siento, Gregoria, pero Elvis se fue hace un rato y no sabemos nada de él ni de Julieta. Ma. Sí, Elvis se fue a buscar a Julieta. Está con Wisin y con Fonsi. No nos sabemos a dónde, pero en cuanto sepa, te avisamos. Muchas gracias, hijito. Pásame a Paco. Ok. Quiero hablar contigo, pero creo que no tiene nada que ver con Elvis. Tú dirás, Gregoria. Me imagino que con todo este problema ya no te interesa comprarle la joya a la cabaretucha esa, ¿verdad? Pues, no, pero lo haré en cuanto pueda. ¿Algo más? No. Miras con tu dinero lo que quieras, ¿eh? A mí los mexicanos me quedan cortos. Gregoria, Gregoria. ¡Goyita! Me colgó la condenada. Ay. Papá, mejor ve a dormir que es tarde. Si pasa algo, yo te aviso. No te preocupes, mira, va a ser como en las películas. Al final, después de que se dice la verdad, siempre pasan cosas buenas o pasa algo feliz. Espero que tengas razón, Nelton, porque si Julie no me perdóname, voy de la casa. Disculpen, eh, voy a hacer una cosa. Bueno, yo me quedo con las dos, carnal. Eh, 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 eh. Yo estuve en ese festival y fue grandioso. Disculpa si te molesto, pero no puedo evitar verte en todo lo que pienso y en todo lo que hago. Lástima que no te conocía en ese momento. Lo habríamos compartido. Solo me gustaría saber si me odias. Ay, Dios. Oye, podríamos hacer algo juntos. Te caché, Fabián. Estás resultando todo un Don Juan. Creo que te estás mensajeando con otra persona. Ups. Perdón. Oye, ¿y si mejor bailamos? Eh, Mariposita es la primera chava que me pide bailar antes de tener relaciones. No, es que soy súper cuelce. Eso es lo que me encanta de ti. Bueno, en realidad me encanta esto. Ah, OK, pero ¿te íbamos a bailar o no? Ajá. Johnny, sí tienes protección, ¿verdad? Ah, bueno. Ay, es que como estoy tan acostumbrado a que me digas que no, eh, no vine preparado. Uy, este... Bueno, es que sin protección sí no podemos hacer nada porque, o sea, es por un tema de salud, ¿sí me entiendes, no? Dame cinco minutos. Voy y regreso. No, pero lo podríamos... Ya, regreso, no te vayas. Ya, regreso. No te vayas. Ya, regreso. Ahora no puedo pensar. No sé si soy capaz de tomar una decisión. Bueno, voy al lado positivo. Tú me dijiste una vez que todo lo que pasa es para nuestra vida, ¿no lo recuerdas? Es cierto, pero no soy capaz de verlo ahora. Yo creo que fue mejor que te enteraras ahora y no después ya estando casada con Elvis, ¿no? No, ey, ey. Mira, primo. Tranquilo, ey. Vienes muy alterados. Te vas a poner nervioso. Pues aquí lo... ¿Esperas a alguien? Cállate. Si todo sale como piensa, me quedo con Julieta hoy mismo, ¿ok? ¡Julieta! No, no la poniendo. Elvis. Oh, no, no, por Dios, no, no. Lo invoqué otra vez. Pero si en la pesadilla continúa, ese hombre está en todas partes. No, 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 no. ¿Cómo es tan tímico de venir acá? ¡Ábreme, vamos a hablar! ¡Julieta! Ay. Yo sé que estás ahí. Abre la puerta. Vamos a platicar. Creo que mejor voy llamando a la policía por si acaso, porque seguramente viene armado y ya sabemos que es medio psicópata, ¿sí? No queremos... Por favor. Yo sé controlarlo. Yo sé controlarlo, te juro. Mira, yo voy a hablar con él. Es mejor que aclaremos las cosas de una vez, ¿ok? Bien, está bien, de acuerdo. Te acompaño. ¿Cómo lo hiciste? ¿Va a volver loco? No. Bueno, está bien. Si se pone bruto contigo, salgo de ti. ¡Gatita! ¡Ábreme, vamos a hablar! Agatita, agatita. ¡Julieta! Eh, primo, aquí no puedes armar un escándalo, ¿sabes? Ay, caballo, arreglas de convivencia. Tranquilos, entonces. Ahí está, ahí está. Espúmense, que eso es privado. Váyanse para allá, órale. Ah, perdón. Siempre andas tirándose. Siempre andas tirándose. Gatita. Oye, gatita. No. Por favor. A ver, yo sé que Elena te contó lo que sientes por mí, por eso no me querías contestar las llamadas, pero... Solo tenías que respetar mi deseo de estar sola. A ver, no puede ser que Elena influya en nuestro futuro, y menos cuando yo platicé con ella y le dije que nada de nada. Lo que no puede ser es que tú lo sabías y no me lo dijiste. Lo que no puede ser es que te hayas besado con mi hermana. Cuidado. No, aguanta. Ay, despacio, despacito. Ay, aguanta. No te caigas, que... Ay, mira. Mi florecita nos está esperando. Hola, mi amor. A ver, ¿qué son estas horas de llegar? ¿Dónde estabas? Pues, en el boliche. Simplemente, pues, que nos emocionamos con las chuzas y ya sabes cómo nos ponemos. ¿Verdad que sí, canal? No, 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 no. A mí no me metas. Yo ya perdí al amor de mi vida por una mentira. Y es que estaba borracho. Así que yo no sé nada. Espérate, que me aguanta. Buenas noches. Descansada. Oye, no te vayas a caer, hermano. Y tienes una sola oportunidad para decirlo. No, canal. Y yo te dije, te lo dije, ¿viste? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien, carnal? Todo bien. Todo bien. ¿Eh? ¿Que dónde estabas? Pues, en el boliche. Ah, solamente que llegaron unos amigos y nos empezamos a tomar unas chelas y nos empezamos a divertir un montón. Ya, deja de mentirme, Lalo. Escuché perfectamente cuando hablaste con Beto. Ni te gusta el boliche. Es más, estabas en un antro con unas viejas. Ah, las viejas. No, no, pero las viejas eran las hermanas de un amigo. Pero ellas se fueron. No te preocupes. Estoy harta de tus mentiras. Me dejaste aquí sola por irte de antro. Pues, regrésate con tus viejas a terminar la fiesta. No, princesa. No te pongas así, mi amor. Elena quiere volver a separarnos. Por eso dijo lo del beso, ¿ok? Pero... No, es cierto. Se echó la culpa. Mintió para protegerte. Dijo que no sabías que te amaba. Ni siquiera mencionó lo del beso. ¿Tú sabes quién me lo dijo? ¿Quién? Elton. A ver, cuando yo supe lo que sentí, Elena, obviamente tuve miedo de que me rechazaras. Por eso no te dije nada, ¿ok? Y lo del beso, no sé, fue una... una laguna mental. Claro. Igual que tu despedida de soltero, solo que ahora fue con mi hermana. Ey, no digas eso. ¿Qué más pasó entre ustedes? Ey, no digas eso. ¿Cómo crees yo ser incapaz de tocar a tu hermana? ¿Cuántas veces la besaste? A ver, eso no tiene importancia. Y además, si tu hermana está enamorada de mí, no pasa nada. Todas las chavas de Cielito Lindo lo están. Yo te amo a ti, Julieta, nada más... ¡Ya cállate, vanidoso ridículo! Se trata de mi hermana. ¿Cómo puedes hablar así? Estuve a punto de casarme con el amor de su vida. Ey, 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 a ver, yo no soy el amor de ella, soy el tuyo, Julieta. Tú vas a ser mi esposa porque te vas a casar conmigo, ¿verdad? No. Respiración sincronizada, relajación, juego de miradas. ¡Mariposita! Ya llegué. Perdón, es que había mucha gente. ¿Qué pasó? Ya tengo protección. Te voy a quitar ese miedo tonto que no te deja ser feliz. Oye, ¿te puedo hacer una preguntita así, chiquita? Ah, ¿sí? Yo sé que tú eres súper conocedor y así, entonces supongo que has escuchado del sexo tántrico. ¿What? Sí, es una filosofía que se basa básicamente en dejar salir tu energía sexual. Mira, cierra los ojos. Inhala. Exhala. Lo carnal pasa a segundo término porque lo más importante es tocarse el alma. Sin los sentidos. Maripo Crazy, yo te quiero tocar bien. Ay. Ey, no, no, no me hagas esto. Me está rompiendo el corazón, por favor. Me mentiste. Me prometiste que querías cambiar, que no me fallarías nunca más ni a traicionarme. Pero te metiste con mi hermana, te besaste con ella. Si no te largas, te juro que te voy a dar un sopapo. Déjame en paz. Ay, no, no, no. Lárgate. Gatita, por favor, no me hagas esto. Por favor. Date cuenta que estamos mal. Que yo me equivoqué pensando que podía creerte como antes y sabes qué, que tú me engañaste. Eres un mentiroso que solo importas tú, tus sentimientos y las porquerías que hace. Lo nuestro se acabó. Ey, no, 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 no. No puedes dejarme. No me puedes hacer esto. Y lo que soñamos, nuestros hijos, la boda, por favor. No me puedes hacer esto. No me puedes hacer esto. No me puedes hacer esto. No, 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 no. No me puedes hacer esto. ¡Luisine! Fossi, déjame. Julieta, por favor. Ayúdenme. Quédese. 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 Perdónenme por el inconveniente. Julieta. Hay que volver a ese lugar. Y me encantó. Ay, me encantó. ¿Qué diablos está haciendo? Ya se fue No puedo seguir aceptando que otra vez se fue ¿Qué pasó? ¿Quién? Me distraigo contigo ¿Así es como correspondes a la confianza que yo te he dado? Ay, yo antes Cata, lo que pasa es que... ¡Señora Montiel, para ti! A mí no me llamas Cata, igualado Es que esto es una falta de respeto ¡Qué horror, eh! Mami, perdóname, sí, no estábamos haciendo nada malo Solo le estábamos dando unos besitos y así Ajá, señora Montiel, no es culpa de Vivi, es culpa mía Es obvio que tú tienes la culpa Sé perfectamente la educación que yo le he dado a mi hija Y por eso mismo te pido que te me largas de mi casa ¿Viste, Trilaca? Má, por favor, cálmate It's okay, baby, it's gonna be okay Sorry, sorry, sorry Eh, eh, sorry, nada, gringuito caliente Ve todo lo que provocaste, vámonos ¿Cómo es posible que una princesa como tú esté esperando la mínima ocasión para acostarse con ese muroso? ¿Por qué no te das tu lugar, por Dios? Mami, o sea, no tiene nada de malo, es normal A ver, ¿cómo me tuviste tú? Yo estaba casada y por la iglesia, ¿eh? Y será normal para cualquier naco como ese Pero no para una niña como tú A quien yo he creado como una princesa Con la mejor educación Es que, es que no puedo creer que estés haciendo esto, mi amor Me siento muy mal, no, no, no me siento bien Y después quiero hablar contigo, ¿eh? Má Mucho cuidado, Vivi, porque lo de los gemelos viene en la genética ¿Es que no ves que me quiero quedar contigo? Olvídalo, no soy plato de segunda mesa Déjame en paz Jole, vente a que las mujeres son un enigma, ¿eh? Ni tú me lo digas, mano Yo también tengo problemas con tu tía Leticia La verdad es que ni siquiera puedo dormir Nomás de pensar que se fue a la discoteca Al antro ese Oye, ¿tú no sabes nada? Pues mira, te voy a decir la verdad Sí, me encontré a mi mamá y a mi tía en el antro Pero sabes qué, yo no te voy a decir nada más Porque no me quiero meter en problemas con mi tía Leticia, ¿ok? Ay, 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 ay Tranquilo, digo, sí, tú me ves a mí como si yo soy tu tío, ¿no? Pero somos hombrecitos, ¿no? Estamos aquí para protegernos Así que por favor, dime lo que sabes, suelta la sopa Pues está bien Sí, en efecto, me encontré a mi mamá y a mi tía en el antro Mi tía se veía guapísima Y estaban acompañadas de unos amigos Yo que tú me pondría las pilas Porque el tipo con el que estaba se veía bastante elegante Y por lo que escuché, creo que es doctor Pero ¿sabes qué? Yo me voy por un café porque tengo muchísimo coraje ¿Coraje? ¿Coraje es el que mamá va a dar a mí? ¿Entonces si es verdad? La Leti me va a abandonar Ay, perdón, 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 Azul Yo no quería despertarte Mañana tengo un examen y estoy muy nerviosa No me digas que estás así porque Lalo se fue de antro sin ti No, para nada Y ni vayas a empezar con tu mala vibra Porque ahora yo soy la novia de Laro, ¿no? Ay, ya te dije que a mí eso no me importa Me enoja es ver cómo te tiene, mírate A ver, Lalo ya cambió La que esté reconocible eres tú No puede ser posible que estés más al pendiente de mi relación que de tu novio ¿Estás celosa, verdad? ¿Dónde quedó mi amiga Violeta, eh? Lalo te ha vuelto una amargada e insegura Y si no lo paras, al rato no te vas a aguantar ni tú misma Hasta mañana Miren nada más Otro igual que yo Pero de una vez te lo digo, mi Juanito Verde Ni al caso de deprimirse por el berrinche de Violeta Si ella no quiere estar conmigo, pues ella se lo pierde ¿Tú qué rollo? ¿Estuvo rudo el plato con Vivi? No Bueno, sí I mean, she's just so complicated No le entiendo Sí Y aparte, es una mujer caprichosa Solamente hay dos tipos de hombres perfectos para mi hermana El primero, el que le dice que sí a absolutamente todo Y el segundo, el que le pone un freno y no se deja manipular Y yo creo que tú eres el segundo I guess ¿Y cómo está tu mamá? No te permito que salgas con mi mamá Porque ahí sí vamos a tener problemas tú y yo, eh No, lo que pasa es que Vivi está con ella Solo quiero saber si la deja tener novio o salir Ah Pues mira, carnal, yo creo que eso se lo vas a tener que preguntar a ella Mira, lo que pasa es que mi mamá siempre ha sido bastante especial Y pues Vivi es su punto débil Entonces me voy a tener que mudar ¿Cómo la haces? Buenísimo Sí está maravilloso, carnal Me di cuenta que te quiero dar grepa Preparé una sopa Mi madre la hacía para quitar un sorrido de las penas Guau, veo que eres un estuche de monerías La verdad eres lo único bonito de esta pesadilla Bueno, a veces las pesadillas nos ayudan a tener mejor vida, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo muchas Una vez oye que tú me rescatabas No me habías dicho que soñabas conmigo Uy, sí, muchas veces Pero prefiero verte cuando soña despierto Como cuando soñamos que íbamos a parir, ¿te acuerdas? Gracias por ser tú Por estar a mi lado Por decirme que tengo los ojos más lindos Que el lago de todos los santos Y que el de Chapala No te sorprendas Nunca se me olvida nada de lo que me dices Ok Esa Elena, están preocupados Quieren saber dónde estoy Contéstale, tu familia debe estar mal Solo le voy a decir que estoy aquí Estoy en la cabaña Quiero estar sola y voy a dormir Perdóname Te quiero Polita, ¿no vas a regresar a México? Esta noche no ¿Antonio, te quedarías conmigo? Ay, pues, nomás no puedo pegar el ojo ¿Sabes algo de Julieta? Sí Se fue a la cabaña y se va a quedar a dormir ahí ¿Y se va a casar con Elvis? Bueno, por lo menos hay que avisarle a Elvis Dónde está Julieta para que se quede tranquilo, ¿no? Sí, ahorita le mando un mensaje Vamos a dormir Acabo de estar con ella Muchas gracias, Elena Arruinaste mi boda por segunda vez Julieta no se va a casar conmigo Parece mamia Tranquilo, primo, ya llegamos a la casa, ¿ok? Todo va a estar bien No, 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 ¿qué cual? Tranquilo, ni nada, tranquilo, ni nada Está bien, ira, siéntate Tienes que hablar, güey Tienes que decir aunque sea una sílaba Si la tía, güeyita, te ve así Se va a infartar Bendito sea, bendito sea que ya llegaron Los tenía, pero realmente en un grito En un tacón, güey Ay, por favor, a ver, quítate, quítate ¿Y por qué está tan triste? Mira, tía, ojalá nada más estuviera triste Pero no, el Elvis está raro Es que se fue, güey No regresa A ver, Elvis, dinos lo que sientes Sea lo que sea, ¿eh? Vete por un vaso de agua Con mucha, mucha, mucha azúcar Y un poquito de coñac A ver, hijito, cuéntale a tu mami Cuéntale por qué estás así, mi rey Fíjese, tía Que buscamos a la Julieta por toda la colonia Y no estaban Hasta que fuimos a la cabaña del bosque Ah, claro Y la encontraron con el millonetas ese Ah, no, como buena suegra, malpensada Fíjese que no La encontramos sola Pero pues el Elvis habló con ella Y salió así, todo Pues así Como momia A ver, hijito ¿Qué te dijo Julieta? Cuéntale a tu mami, por favor Contesta, Elvis No me gusta verte así Reacciona, hijito, reacciona Habla, por favor, te lo suplico Así ha estado todo el camino ¿Eh? Sí Yo creo que como tiene un problemita y así Pues se va a haber quedado mudo Sí, sí Puede ser eso Habla, hijito, habla No sabía que cocinabas tan rico Ay, sí Bueno, mis conejillos de indias Han sido mis hijos Y parece que no lo hago mal He ido descubriendo ciertos talentos Que bueno, creo que me han servido Son cosas que son sencillas Pero me hacen feliz, ¿sabes? Pero luego a ti Me has abierto los ojos No le digas eso a ellos Porque me odiarían Ellos nunca te van a odiar Porque yo no lo permitiría Oye ¿De verdad quieres que me quede contigo esta noche? Si no roncas fuerte, sí Tontito nada más No, no es cierto De todas formas, voy a dormir aquí Bueno, más bien Voy a quedarme en el sentinelo Cuidándote Bueno, solo necesito mandarle un mensaje Sí Bien Hijos, voy a estar toda la noche trabajando Nos vemos en la mañana Los quiero El mensaje me pareció de adolescente Mintiéndole a sus papás Pero no, se me ocurrió otra cosa ¿Qué punto? ¿Qué pasa? Creo que te amo Mi costurera pegamos Todavía es hermosa Te amo Mi chofer ruletero De Taxi Fácil Guapete No Al menos Al menos danos una señal Mueve algo Para saber que escuchas ¿Escuchas? A ver, ¿sabes qué? Es que cuando vio a Julieta Era otro, tía Sí, sí, sí Y todo lo que hizo en el camino Fue mandar un mensaje ¿Un mensaje? ¿Dónde está el teléfono? Al teléfono Aquí está ¿Cuál será la clave? Muchas gracias, Elena Acabas de arruinar mi matrimonio Por segunda vez Perdón, Elvis Yo no quería Algún día Me lo vas a agradecer Yo sí te amo No puedo A ver, no sé, tía Pruébele con mi gatita No, no, no Ya sé El mero mero de los Rosales Con un uno al final Está muy largo No, pero así de largo Este hélice A ver, es que puede ser cualquier cosa Nunca lo vamos a adivinar Pero tenemos que desbloquear El teléfono Porque en el mensaje Podemos descubrir Por qué está así A ver, hijito Reacciona, reacciona, mi amor A ver, ¿qué pasó? A ver, entraste ¿Hablaste con Julieta? ¿De qué hablaron? ¿Se van a casar? Lo que no puede ser Es que tú lo sabías Si no me lo dijiste Lo que no puede ser Es que te hayas besado Con mi hermana Gatita Ay Ya Gatita Gatita ¡Julieta! 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 Entonces yo digo Que el lenguaje internacional De las mujeres Debería de ser el chino ¿What? Nobody understands them No, no, la neta Es bastante malo el chiste Pero buen punto, carnal Hijos, voy a estar toda la noche trabajando Nos vemos en la mañana Los quiero ¿Qué pasa? Mi papá que dice Que se va a quedar trabajando Toda la noche en el taxi Pues sí, la verdad, sí Porque imagínate Que quiera que nosotros Hagamos lo mismo Me va a tocar conseguirme Trabajo de stripper o algo Chécate el movimiento Cuida Sensual ¡Sensual! El taxi está guapetón Calla, calla Calla, no digas nada No digas nada No digas nada No, no digas nada Qué hermosa Mientras más Intentamos alejarnos Más Nos acercamos Al final sí existe Lo que llaman destino No, 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 destino Confiesa que tú Me fuiste seduciendo Poco a poco Con tu ternura Con tus atenciones No, 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 al contrario No, no, al contrario No, 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 al contrario No, 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 no No hay imagen más seductada Que de una novia en fuga Que me roba el coche Que me insere una caballa Que me besa Y después me pide Que la lleve al aeropuerto Porque sueña con esa parís O sea, imagínate Todo eso fue casualidad Cosas que pasan Cierto, cierto A mí me pasa enseguido Me he hecho todos los días ¿Cómo? A ver, si sigues el rezongón Te vas a dormir afuera Con el perro Ay, no, no, no No puedo creer Es nuestra primera pelea Entonces pido la reconciliación Se me salgo Cada día te voy a despertar así Con un beso Y yo con el desayuno listo Mira que a mí no se me quema el agua Yo prometo no dejar Las toallas estiradas Con un cerrado del baño ¿Sí? Prometo cerrar el inodoro Prometo cerrar la pasta de dientes ¿De un carro? Eso no lo hago, ¿sí? Prometo no, no, no dejar La toalla en la cama Te amo Te amo No más que yo Te lo juro No, no, no ¿Qué pasa con este puto? No, ya, 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 ya Tenme paciencia ¿Qué? Es que ha pasado mucho tiempo No, 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 no es cierto Bueno, sí, sí es cierto Vamos, ha pasado tiempo Pero no me tienes paciencia Ok, no, no No, 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 no Te amo. ¿Estás bien? Está bien. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Suélteme! ¡Suélteme, Inménite! ¡Uno por uno me las van a pagar! ¡Ay! A ver, por favor, carnalito, ponte tu parte, ¿sí? Nadie se burla de Elvi Ramón Rosales. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Doctor, yo nunca lo había visto así! ¿Qué podemos hacer? Tiene una severa crisis. Es necesario internarlo. No, internarlo no. Yo soy su mamá, yo puedo cuidar de él. Es necesario tenerlo bajo control. Hacerle análisis clínicos y darle el tratamiento adecuado. No, es que él está deprimido por si su novia lo dejó. Los síntomas de la detención son diferentes. Este es un brote psicótico. Su agresividad y el intento de suicidio del otro día no se debe pasar por alto. Puede cumplir sus amenazas. No, por supuesto que no, mi doc. Mi hermano tiene un corazón sote y él sería incapaz de hacer algo así. Bueno, lo voy a pensar. No se tarden mucho tiempo en pensarlo. Tenles esto cada ocho horas. Llámenme si es necesario. Estaré al pendiente. Con permiso. A ver, hazte para allá. Ya tuve. Tía, yo creo que mejor cada seis horas veamos eso. No, Luis, ya se calmó. Está malito. Ya, ya, ya. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué? No, no fue un sueño lo de anoche. Estás aquí conmigo. Sí, aquí estoy, sí. Sí, estás aquí. Ay, perdón, qué susto. Tan fea estoy. No, no. Esta vida. Es el primer día que despertamos juntos. El primero de una eternidad. ¿No escuchas? ¿Qué, qué, qué? No, quieto. Nada, no pasa nada. Espérate. Los pájaros están felices. Nunca los voy a olvidar. ¿En qué momento me quedé dormida y no me acuerdo? Tú si dormiste te quedaste despierto. No cumpliste tu palabra de ser mi sentinela. Ah, mi sentinela también se quedó dormida. ¿Pero cómo nací? Qué mentiroso. A ver, ¿y en decir uno que me prometiste qué? Dime. ¿Qué? ¿En decir uno que me prometiste qué? Sí, claro. Ay, no me acuerdo. ¿No es que no he ido al súper? ¿Me perdonas? No, no te perdono. Perdóname muy mal. O sea, ¿dónde quedó esa promesa? Que, 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 que te ibas a cuidar, como yo de ti, o sea, el padre no lo dijo, ¿sí? Pero cuidar significa, o sea, llevarle a la cama, dar un masajito en los pies, no sé, una copa de whisky en la noche. Ya, ¿qué ves? Ah, no sé, tus hijos deben estar preocupados por ti. No pasa nada. Es verdad. ¿Sabes algo? Yo no quiero regresar. Tengo miedo. Mucho miedo. No temas. Todo va a estar bien. Tranquila. ¿Me lo juras? Te lo juro. Ay, Dios. Esto los voy a quitar todos. ¿Te imaginas que Viviana salga embarazada del gringo? Ay, pues te va a salir un nieto güerito y muy bonito, ¿eh? No estoy para chistes, ¿eh? Ya te va a tocar a ti un día que tus gemelitos crezcan. Ahorita los ves así muy angelitos y toda la cosa. Pero cuando sean adolescentes, yo hasta libre. Puros problemas. Pues esos son unos angelitos, mi Iván y mi Adrián. La verdad es que los extraño mucho. Como que no se compara una noche de fiesta con darles su beso de las buenas noches, con arroparlos antes de dormir. Ay, ya, ya, ya. Por eso Mateo te toma la medida, ¿eh? Por cursi, ridícula y por eso, por los niños. De ahí se agarra. Buenos días, ma. Buenos días, ma. Buenos días, mis polainas, ¿eh? Tenemos que hablar tú y yo. Eh, yo ya me voy a bañar porque ya se me está haciendo el vacío. Ay, ma, perdóname por la noche. De verdad. Déjame hablar a mí, ¿ok? Te juro que ya no va a volver a pasar. No, no, no. De verdad. No te voy a regañar, mi amor. Lo único que quiero es que hablemos de madre a hija. De mujer a mujer. ¿Es tu novio? Sí. O sea, no. O sea, no sé. O sea, sí era mi novio, pero es que luego se fue y regresó y pues ya no sé bien qué onda. Como todos los chicos de hoy. O sea, ¿qué crees? ¿Que no estoy actualizada? O sea, ¿es tu free o andas en serio con él? No, ma, nada de eso. Bueno, ok, ok, a ver. Vamos al punto. Ay. ¿Sabes cómo se hacen los niños? ¡Hola, papacitos! ¡Oh, yes sir, yes sir! ¡One, two, one! ¿Qué es eso? Ay, ¿pero qué tal la fiesta de ayer? Muy jijiji, muy jajaja. Son las reglas de Antonio Solano. Enseca, la alarma, sí, nunca. Bueno, ¿y de cuándo acá mi papá te nombró su lugarteniente? Ay, no, yo no puedo tomar mezcalco. ¡Ya! ¡Ya! Con permiso que ya voy. ¡Ya, vete, adiós! Oye, Lalo, ya sé que eres muy bueno con las chicas y you're up in mind, entonces necesito que seas como mi asesor. Sí, carnal, nada más que te voy a tener que cobrar 50 dólares la hora porque ya sabes que para las chicas yo soy el mejor. Mira, lo que pasa es que fui al departamento de tu mamá con Bibi y una cosa llevó a la otra y la ropa salió volando y de repente ¡pah! Llega tu mamá. Entonces, imagínate. Está tu mamá, Bibi y yo en el sofá a punto de hacerlo. Cuando acabes de reírte me cuentas el chiste, ¿eh? Ay, no, perdón. O sea, digo, obvio sí sé cómo se hacen los bebés, ¿no? O sea, pues los trae el pájaro ese que se llama la cigüeña, los carga en su pico y luego los empieza a aventar desde el cielo en cada chimenea. Ya, 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 mi amor, ya. Ya, es que te lo pregunté para irnos despacio en esta conversación, mi vida. Es que yo no soy sexóloga, mi amor, soy madre y no, no es fácil tocar este tipo de temas con los hijos, mi amor. Ay, ya, perdóname, mamá, ya. Seria. Mi vida, es que también ponte a pensar. A mí, a mí me criaron de otra forma, mi amor. Yo... Ay, a los 15 años así no lo vas a creer. Yo tenía mis serias dudas sobre la cigüeña, mi amor. A mí me encanta eso de ti, que seas una mamá así preciosa, elegante, conservadora. Gracias, mi vida, pero eso no me sirve si un hijo me dice de repente que voy a ser abuela. Ya Lalo me metió un sustazo con eso, mi amor. Es hora de que te lleve con Nacho. ¿Con quién? ¿Con mi ginecólogo? So, come on, you're thinking too much. Solo necesito un consejo. O sea, ¿qué hago con Bibi? ¿Cómo me comporto con tu mamá ahora? No, 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 no. Aquí la verdadera pregunta es, ¿y qué pasa si mi mamá no te hubiera encontrado con Bibi? Punto. A ver, ¿tú qué tienes en la cabeza? Se lo estás contando al hermano de tu víctima. Oh, tranquilo. Digo, yo tengo hermanas también. Y si tú me dices esto, pues no hay problema. No, 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 aquí no. Aquí en este país tenemos valores, tenemos moral. Aparte, mi hermana tiene un hermano que la va a defender de cualquier ataque extranjero. A mi hermana se le conquista. No se le invade así nada más. Ok, ok, tranquilo, pero aparte, hablas de moral, ¿qué no estabas saliendo tú con dos chicas a la vez? Sí, pero ninguna de las dos era tu hermana. Bueno, y ahora dime de una vez, ¿te acostaste con Bibi? ¿Cómo que no quieres ir a ver un ginecólogo? Mi amor, es lo primero que debe hacer una mujer cuando empieza su vida sexual. Wow, wow, ma, tranquila. O sea, solo fueron unos besos y... y no llegamos a nada más que eso. Además, tengo 18 años, ma. O sea, pues yo sé cómo tengo que hacer las cosas. Sí, 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 mi amor. Todas las niñas de tu edad dicen lo mismo, ¿eh? Y después tienen una enfermedad o se embarazan. ¿Por qué? Por no escuchar los consejos de su madre. Pero es que, mami, o sea, yo siento que me sentiría súper incómoda yendo con un ginecólogo hombre. O sea, ¿no puede ser un ginecólogo mujer? Me da igual, mi vida. Lo importante es que sea una eminencia. Así que te me preparas porque te voy a pedir una consulta hoy mismo. No sé qué me va a decir mi papá cuando sepa que no me voy a casar con Elvis. Estaba ilusionado por la boda y... también hizo todo por qué lo perdonar. No, se me van poniendo a tu lado. Solo tienes que decirle tus razones. ¿Te acuerdas la primera vez que te traje a tu casa? Venía a hacer un mal ocurrido. Parecías payasito triste. No, pues ahora soy una payasita asustada. No. Feliz. Te besaría aquí mismo, pero mis vecinos son como esos periodistas que les encanta el chisme. Ah, bueno, no te preocupes. Yo tengo una excelente relación con la prensa. ¿Qué, güey? Ah, pues sí, claro que sí era. ¿Quién era, güey? El viejo y riquillo, güey. Seguirlo bien con la Julieta. El viejo y riquillo, güey. ¿Qué te pasa, güey? ¿Te volviste loco? ¿Qué? Me volví loco. Esconde el plomo, güey. ¿Cómo voy a enseñar a respetar a los riquillos? No te sales de ese hijo de su riquillo, madre. Déjame que no... Mira, mira. Deja de pelear. ¿Qué te pasa, pedazo y yo te volviste loco, güey? No, estoy haciendo respetar el apellido. ¿A respetar el apellido, güey? Casi me... Así no se arreglan las costes, güey. Ahí las arreglo yo. Ay, güey. No te pongo nada, güey. Te di, güey. No, güey, me escondí, güey. Entonces nada más me hiciste desperdiciar un tío, güey. ¿Qué fue eso? No lo sé. Pareció un disparo. Debe estar la policía persiguiendo a alguien. Mejor vete. Nos estamos arriesgando a que nos pase algo. ¿Y si fue Elvis quien disparó? Yo no puedo irme pensando que estás tú en peligro. Ya deja de irte por las ramas y dime si te acostaste con mi hermana. Güey, I don't get it. ¿Quieres que se convierta en una monja? No. Solamente quiero que me digas si te acostaste con ella o no. Pues casi. Y ese casi no existiría si no hubiera llegado tu mamá y tu tía. Mira, gringo. Tú y yo somos amigos. Pero tú vas a estar vigilando, ¿eh? Oye, ¿me estás amenazando? No. Yo simplemente te lo pongo en la mesa y te digo que Vivi tiene un hermano que la va a defender de cualquier ataque extranjero, ¿eh? Sí. ¿Qué quieres, que te dejes que lo mates o qué, güey? ¿Matarlo? Yo solo le he matado por cosas en el rancho. Si quieres dejar el calor como coladera para que se hagan los pantalones de miedo. Los vamos a hacer nosotros de los pantalones, por lo mejor te va a llegar la policía. ¿La policía? ¿Qué te pasa, idiota? ¡La policía, güey! Tranquila. Voy a hacer todo como me dijiste. Voy a enfrentar con la verdad esto, ¿eh? Por igual me da miedo que te convenzan y termines casándote con Elvis. No, él no me va a casar con Elvis. Porque te amo. Ay, yo te... Me tengo que... Bueno, permítame, permítame, permítame. Sí. Sí. No me toquen... Gracias. Permítame, señora. Sí. Ay, sí. Ay, yo me toquen. Me toquen. Ay, yo me toquen. Yo me toquen. Ay, yo me toquen. Ay, yo me toquen. Ay, yo me toquen. Ay, hey. ¿Hola, Pa? ¿Todavía estás trabajando? ¿Cuándo? Es mi último viaje. Volvemos en la casa. Lo bueno es que tu hermano durmió muy bien después del sedante que le puso el doctor. No soportaría meterlo en un manicomio. Pobrecito, se ve que la está pasando bien mal y la pobre de Julieta también. Pobre ni qué pobre, ¿eh? Esa siempre hace lo mismo. Y tu hermano, de tonto, siempre cae redondito. Ay, Elvisito, siéntate, ven. Siéntate, vas a desayunar en el lugar de mamita. Y vas a desayunar con tu hermanita que te quiere mucho. Ándale. ¿Pudiste descansar? Tía, ¿dónde está el Elvis? Ah, aquí estás. Primo, necesito decirte algo. ¡Cállate! No le vayas a darle una mala noticia, ¿eh? Porque si se nos pone peor, hay que meterlo al hospital. ¿Por qué? Si yo ya lo veo bien, mírelo. No, míralo. Ya está como, pues, para irnos dentro, ¿no? Eh, eh. Claro que no. Pues yo ya me voy. ¿A dónde vas, jefa? Voy a poner en su lugar a los Vargas. Van a saber quién es Gregoria Rosales. ¡Eso! 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 Me gustó. A ti, hazlo. Desde este momento, los Rosales y los Vargas están en guerra. El beso no fue un momento de debilidad. ¿Qué habría pasado si me caso con él? Perdóname. Y sé feliz. Ya no quiero vivir. Dime la verdad. ¿Estabas trabajando o te estabas revolcando con la tipa esa? Aquí lo importante es que yo no te amo. Pero me voy a encargar de que nunca sea feliz con la pegabotones esa. Un poquito tuyo. Lunes a viernes, 7.30 pm. Participa en Imagen Televisión.